Muy buenos días, hoy volvemos con un nuevo análisis y vamos a ver qué es lo que ha pasado, qué es lo que predijimos que podía haber pasado y hasta dónde nos podemos ir, que esto es la clave, yo creo que es lo que queremos traer todo el nodo, hasta dónde puede bajar esto, qué es lo que está pasando y por qué. Bueno, pues vamos a verlo. Comenzamos. Bien, pues ya estamos aquí con nuestro amigo el Bitcoin. ¿Y qué dijimos ayer? Bien, pues que una vez perdida nuestra cuña ascendente, habría que retestear esta parte baja, efectivamente, que lo que ha hecho es retestearla y empezar un caminito más abajo. ¿Por qué os estoy poniendo las velas de cuatro horas en vez de la de una? Bueno, ahora veremos la de una hora, qué pasa, para que veamos bien las zonas de soporte y las zonas de resistencia que son importantes, que en una hora estas no las vamos a ver. Entonces, ¿qué ha pasado? De momento hemos perdido la línea de 50, 50 ciclos, la estamos perdiendo, está confirmando de momento en cuatro horas, vamos a ver, porque tiene que cerrar, es decir, esta vela de cuatro horas, a la que quedan todavía dos horas y 52 minutos, debe de cerrar por debajo para confirmar, pero vamos, que de momento la pinta que tiene es esa. Primer soporte, según ya estamos viendo aquí, tenemos una línea muy, muy clara, que es esta zona anterior y nos soportaríamos en la medida de 100. Vamos a ver, históricamente, un poquito más atrás, ¿vale? Desde noviembre. ¿Qué pasa con esta zona? Pues que fue resistencia aquí y, bueno, pues fue una parte de resistencia también en toda esta zona. Podría ser un primer soporte interesante. Ahora bien, ¿qué pasa si aquí hacemos otro escaloncito y tira para abajo? Pues la siguiente es más evidente todavía y además es más fuerte, que es esta línea que tengo aquí marcada en rojo, en torno a los 7.727, donde está la de 200, quizás un poquito más arriba, pero bueno, no son puntos exactos, ¿vale? Todos los soportes y todas las resistencias, etcétera, son zonas, igual que tenemos toda esta zona marcada en rojo, que es la que nos ha expulsado para abajo, con la 200 de diario. Todo esto son zonas, es decir, en torno a esta zona podemos tener una parada y en torno a esta otra zona podemos tener otra parada. Bien, ¿cuál es más fuerte? Evidentemente esta es más fuerte. ¿Por qué? Porque si nos volvemos otra vez para atrás, vemos que esta línea roja, ¿vale? Bueno, aquí fue soporte y desde aquí volvimos a rebotar una vez que la pasamos. Aquí fue una resistencia importante, resistencia, resistencia, resistencia. En toda esta parte de aquí fue un soporte, 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 soporte. Entonces es muy clara. Sin embargo, esta otra, que es un poquito más débil, que no quiere decir que no sea buena, ¿vale? Primero, de cercanía tenemos esta zona de resistencia, que luego cruzó, en la cruzada más como con nada. En esta zona fue de vacío y aquí fue resistencia en toda esta zona, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. En principio, la primera apuesta está claro, que es hasta esta zona. Vamos a ver esta zona, tenemos aquí este picacho de aquí, con esta zona. Vamos a ver si aquí somos capaces. ¿Qué pasa? Que si llegamos a esta, cerraríamos ese pequeño gap de 70 dólares que hay de futuros del CME anteriores. Y después podríamos rebotar. También puede darse que lleguemos aquí, sigan pasando olímpicamente de ese cierre y rebotemos a cerrar el que hay ahora. Que es muy, muy interesante y hay que tenerlo siempre en la cabeza, hay que tenerlo en mente, ¿vale? Esto no nos olvidemos de ello. En una hora, evidentemente, estamos perdiendo la de 200. Aquí sí, ya hemos confirmado velas por debajo perdiendo la de 200. Pero, en cuanto a un soporte claro, pues bueno, puede ser esta zona. La misma que decíamos, entrando a los 8200 y pico, 8300, puede empezar hasta aquí. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver dónde paramos. Si realmente paramos aquí, la última vez que hubo una corrección, se paró aquí, en torno a los 8730. 8700, aquí. Entonces, bueno, vamos a ver si esta zona sirve de parada. Personalmente, ¿vale? Yo lo que creo, lo que yo apostaría sería una parada de momento en esta zona. Vamos a ver cómo se comporta, pero teniendo en cuenta que hoy, gracias a Laura, nos hemos enterado que como es el día de Matthew Luther King, en Estados Unidos no hay bolsa, con lo cual nos van a dejar posiblemente caer. Y mañana veremos a ver cómo reacciona. Puede ser que haya pánico por el camino también y nos vengamos hasta aquí. A mí me gustaría ir hasta aquí, porque llevamos una subida tremenda. Pero vamos a ver una cosa más. Vamos a irnos aquí a 4 horas, que me gusta, me gusta mucho 4 horas. Y vamos a ver qué nos dice nuestro amigo Fimonati. Desde este mínimo que hicimos, cuando arrancamos en todo este movimiento, hasta ese máximo que hubo aquí. ¿Vale? Nos dice que la línea, el 6180, que le gusta tanto a Bitcoin, yo no sé, pero veréis que siempre se cumple, se cumple mucho, no está dando los 7.738 y 25 por ahí donde tenemos más o menos ese gap, con lo cual sí que es posible que hagamos este retroceso, cerremos este y nos volvamos para arriba a seguir la senda que estamos trazando y cerrar el otro que hay, que es bastante más gordito, es de unos 200 dólares, con lo cual se cumpliría. Me gusta, me gusta bastante este juego. Sería muy bueno, sería muy sano. ¿Cómo va a ser? Rápido. No está habiendo un movimiento demasiado rápido, pero para mí, a mí lo que me gustan son los movimientos consolidados, es decir, que si lo hace, no lo haga demasiado rápido. ¿Vale? Aquí llegará una paradita y baje hasta aquí, otra paradita y suba. O que aquí sea lento y este sí sea rápido. También dependemos mucho del año chino, del final del año, la celebración es larga, con lo cual vamos a ver si no nos aburren normalmente todos los años cuando se celebra, qué hace. Si os vais a las gráficas anteriores, tenemos una zona aburrida, bajando, 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 bajando. ¿Por qué? Porque dicen que van vendiendo para sus celebraciones, pues como en Cádiz, en los carnavales. Nunca hay dinero, pero con las carnavales, no veas, sale por todos lados. Entonces la gente hace lo que sea para tener dinero en los carnavales. Pues aquí pasa exactamente igual. Los chinos van vendiendo a lo largo de todo ese periodo de tiempo y venden poquito, claro. Venden poquito, pero son muchos chinos. Entonces, pues claro, nos afecta. En cuanto al tema de fuerza, ¿por qué me gusta? Y creo que puede ser una parada aquí y luego vamos a ver. Porque también en el historial de fuerza de mercado que tenemos, desde este punto, hasta este punto, hasta este punto, esta línea amarilla nos lleva a este punto, ¿vale? Que más o menos nos vendría y nos llevaría el precio aquí, a poder rebotar otra vez hacia arriba. Y un rebote de aquí hacia arriba podría ir, cerrar el gap y luego ya veremos lo que hace. Entonces yo tengo mis líneas marcadas, esta bajista muy clara, esta alcista muy clara, ya desde el 22 de noviembre, cuidado que no es una línea corta, entonces tuvimos este toque, tuvimos este toque, tuvimos este toque. Y ahora parece ser que veamos a tener este toque. Una vez que hace cada toque de estos, veis como rebota otra vez a la parte de arriba. Vamos a ver, vamos a ver. De momento, primera parada, esta zona. Vamos a seguirlo. Espero que este vídeo os sirva para tomar decisiones, que las tomáis vosotros, no las tomo yo, porque no os aconsejo nada. Lo mejor en estos momentos muchas veces es incluso estar fuera, no comerse el coco, porque la psicología y el agotamiento también es muy, muy importante. Yo lo digo, pero no lo hago. En cuanto a futuros, también os voy a decir que, pues bueno, para la gente que me sigue y que va haciendo cosas, pues voy a hacer unos talleres, una serie de cosas. Y además, para toda la gente que está dentro del canal premium que tenemos, no me gusta llamarlo así, porque es como muy tall. Vamos a ver muchos de todos estos valores que tengo yo por aquí, que mucha gente me pregunta. Hay nombres muy raros que sigues. Os voy a explicar qué valores son, desde cuándo los sigo, por qué los sigo. Y luego, iremos añadiendo cosas nuevas a lo largo del año, que son interesantes, en base a valores de este tipo. Que bueno, pues por ejemplo, Celnex, vamos a ponerlo en diario. Vale, yo lo sigo desde agosto. Fijaros la que lleva. Pero yo no entré aquí abajo. Mentira. Yo entré por aquí. No, Celnex no. Yo aquí entré en marzo. Marzo, marzo, marzo. Aquí. Vale, aquí está. Hay otra que entré en agosto, que ahora lo voy a enseñar. Vale. Entonces, bueno, llevamos una subida baja. Un 87% ahí. Y aquí estamos más, sobre el 90%. Fijaros cómo sigue. 5G. Vale. Otro valor que sigo, pero este es desde agosto. Que era el que otro que os quería enseñar. Aquí lo tenemos. Vale. Entré en agosto, entré aquí. Un poquito más adelante. Un poquito más arriba, ¿no? Entré aquí abajo. Entré más o menos. Sobre este cruce entré. Vale. Pues bueno, llevamos un 79%. Esas son las pequeñas cosas en las que hay que diversificar lo que hacemos. Cripto está muy bien. Cripto es una maravilla. El trading a mí me encanta, me apasiona. Con cripto sobre todo. Pero la bolsa de nuestros valores tenemos que repartirla un poco. Pues bueno, pues en estas cosas es en las que también vamos a poner un ojo. Porque creo que esa diversificación es necesaria para controlar correctamente nuestro riesgo. No os perdéis, vale, ni de lejos este 6180, vale, con los 7700 aproximadamente que nos está dando. Y vamos a ver, vamos a ver hasta dónde llegamos. Porque esta zona de 100 nos va más o menos a esta zona del 50%, que también podría ser válida. Pero, pero, si nos hace que un descanso y recupera fuerza para poder caer un poquito, a lo mejor nos hace, pum, ese susto. Es decir, esta bajada está aquí. Aquí un susto muy rápido. Y volver a retomar ese canal, esa senda alcista que estamos llevando hasta ahora. En el mercado macro, para mí, estamos en un mercado ya con cambio de tendencia, claro, vale. El primer inicio del movimiento. Esto es todo el canal bajista que estuvimos yendo. Pero, pero vamos a ver. Vamos a ver. Que nos volvemos locos muy rápido. Aquí cuando rompimos esta zona, pues lo rompimos y se hizo un pullback. Pero el test para mí no fue suficiente. Entonces sí que podemos, en un momento dado, incluso venir nomás abajo. Pero eso yo no lo contemplo. Porque yo creo que ya estamos en unas fechas muy cercanas al halving. Sí que lo que hablamos el otro día de este hombro cabeza a hombro que hay por aquí, un poquito raro, se podría cumplir con una bajada a esta zona del 61. Vamos, de hecho, sería clara. Sería muy clara la zona donde lo estaba marcando. Y a partir de ahí, hacer un patapum sin descartar un susto como hubo aquí. ¿Vale? No lo descartemos jamás. Eso Bitcoin hace lo que dé la gana. Tenemos que tener siempre en cuenta que nosotros no controlamos el mercado. El mercado nos controla a nosotros. ¿Vale? Y que no podemos, por mucho que queramos, por mucho que deseemos, por mucho que nos convenga, por la operación en la que estemos, ni siquiera intentar ni medio manejarlo. Con lo cual, a esperar. Somos peones. Que de esto también hablaremos. Hay un programa pendiente sobre los peones del trading. Que creo que os va a gustar. Os va a venir muy bien. Y para el coco, pensar que es lo que somos. Peones. Nos empujan. Y vamos ahí como borregos. Como borregos. Así que bueno, espero que os sea muy útil. Y como digo siempre, invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!